En un papel que de una sespa he recogido Pongo estas letras dedicadas a mi madre Como estoy preso no tengo pluma ni lápiz Por esto escribo con la cinta de mi sangre Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grave te ha impedido visitarme Solo un consuelo da valor a mi existencia Tu bendición que donde quiere alcanzarme Hay gente pobre que aunque pobre es respetada Otros tan ricos que pueden comprar los mares Mas son mendigos y les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Como el destino de esta carta desconozco Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre Yo les suplico que perdonen si no firmo Pues desconozco el apellido de mi padre Yo les suplico que perdonen si no firmo Pues desconozco el apellido de mi padre Pues desconozco el apellido de mi madre Yo les suplico que perdonen si no firmo Los sueños de mi padre